Vemos que lamentablemente tenemos una alza en la apropiación ilegal de vehículos hurtados, también de los carjacking. Obviamente con esta herramienta vamos a estar, la persona que lo haga, sepa que va a ser intervenido por algún agente de nosotros, no solamente de tránsito, porque lo tienen las unidades motorizadas, los tiene vehículos hurtados, más el negociado de nosotros. Posteriormente, tanto el comisionado y el secretario de Seguridad Pública van a seguir adquiriendo estos equipos para nutrir a todo el gestante de la uniformada. A diario, nuestro personal para poder intervenir con una persona tiene que tener un motivo fundado, y un motivo fundado tiene que ser una violación a la ley 22 de tránsito. Con este sistema, inmediatamente el vehículo te lo detecta, que tiene algún gravamen, te da la información, descripción del vehículo y la foto, el agente ya ese es el motivo fundado que teníamos, que no es que tuvo que ir a velocidad para yo detenerlo y percatarme. Con esta nueva tecnología lo detectó el vehículo y ya ese es el motivo fundado. He intervenido, si está con el vehículo hurtado, tenemos que cojoborarlo. Obviamente, con centro de mando, radio control, le cursamos la tablilla, mira, el sistema me está indicando que es un vehículo Toyota Corolla, que figura hurtado. Si centro de mando me dice, sí, tiene gravamen hurtado, procedemos a gestar a la persona y nos llevamos. Si centro de mando, radio nos dice, no, mira, ese vehículo fue recuperado, falta que se le dé de baja, pues automáticamente orientamos a la persona, ocupamos el vehículo y procedemos con las gestiones pertinentes. El sistema, eso, la onda sigue, después que esté prendido el sistema, que esté automáticamente, comienza a estar recopilando informaciones, recopilando tablillas. Obviamente, ese vehículo también te graba las intervenciones. Inmediatamente, el agente toca la sirena o prende el bioma, automáticamente se activa la grabación. Eso te va a estar grabando a 180 grados completos toda la intervención y se une con las cámaras corporales de nosotros. Que si, por ejemplo, toqué sirena, no solamente va a ser la cámara del vehículo, sino también la que tiene el agente. De igual manera, vamos a poner que el agente no tocó la sirena ni prendió el bioma, pero hundió el botón para comenzar a grabar, automáticamente la cámara del vehículo también va a comenzar a grabar. Y con los poquitos recursos que tenemos, en realidad hemos hecho la milla esta, hemos reducido las muertes en las carreteras, estamos en menos 19 fatalidades. Obviamente, ya estamos casi llegando a 3.500 arrestos por conductor bajo el efecto de bebidas alcohólicas. No sé si contarte los casos de armas, casos de sustancias, casos de regateos. Bueno, en realidad, con los recursos que tal vez usted piensa que son pocos, pues estamos haciendo mucho. No es una obligación, debe ser algo que todo conductor no lo puede pasar por alto. Usted, el mal vete, está, ¿cómo te digo?, está asegurado tu vehículo, a pesar que también, obviamente, sin no tenerlo, puede la otra persona iniciar una acción civil en contra del conductor. Que son muchos los casos. Mi orientación es que vamos a seguir interviniendo con estos conductores que no pagan los derechos anuales. Ahora tenemos la herramienta. Tal vez en el pasado las personas decían, ahora no va a haber manera que me cojan, porque el guardia no va a poder ver el color. Y como puede ser con el sello autoexpreso, pues no. Ahora tenemos la tecnología. ¡Gracias!